Hola, bienvenidos a nuestro proyecto Boquete Canyon Village. Boquete Canyon Village está ubicado en Boquete Caldera. Ahora pasemos a descubrir el modelo Sofía. Vamos. Estamos en la cocina del modelo Sofía y una de las cosas más interesantes es la integración de la cocina, sal y comedor. Bueno, está muy dinámico, está fácil para compartir y esta mesa, esta isla aquí, puedes trabajar, puedes hablar con tus amigos, si tienes hijos puedes estar desayunando y tienes a un costado la lavandería por si quieres guardar algo o lavar algo mientras estás trabajando aquí, todo perfecto. Al pie de este video le vamos a dejar el detalle de los acabados para que el cliente sepa el tipo de muebles, el tipo de sobre que pueden encontrar en este modelo Sofía de Boquete Canyon Village. El comedor lo tenemos a un lado de la sala de estar en la cocina, espacio suficiente para hasta 6 personas. De repente si acomodas una mesa de 8 también lo podrías hacer. Este espacio también lo puedes manejar para juegos, para los niños, de repente en un cuarto estudio aparte. Igual todas tienen excelente vista al volcán y a las montañas. En el área de la sala tenemos espacio suficiente para nosotros poner un sofá de 3 puestos si nos gusta. Lo que ven aquí solamente es para decorar los espacios, no viene incluido, pero puedes mantener tu propio estilo. Esto que está aquí solamente es para que tengan una idea. Viendo directo la televisión, compartiendo con la cocina, si desean el comedor tienen algo de espacio privado. Y aquí mismo a la derecha tenemos la terraza. La terraza que goza del beneficio de que es una terraza que está cerrada, pero a la vez está abierta porque tiene puertas corredizas. Y eso le permite integrar todos los espacios tanto interiores como exteriores. Estamos en el cuarto principal. Como pueden ver, una cama aquí. Suficiente espacio para tus mesitas de noche. Además tienen un espacio extra que lo puedes utilizar. El espacio extra es para que ustedes puedan colocar una zona zen, algo para descansar, meditar. Tiene una amplia ventana que les permite ver hacia las montañas de Boquete. Pueden colocar allí un sofá, un sofá cama, un escritorio, hacerle su zona de trabajo. Y pues ese espacio está integrado a la habitación principal. Baño principal, ideal con los dos lavamanos para que la pareja pueda trabajar, moverse rato, rapidez. Y tenemos todo el azulejo hasta el cielo raso. El cuarto principal trae su propio booking closet. Espacio suficiente para guardar tus cosas personales. Nos encontramos en la habitación número 2 del modelo Sofía. Como pueden ver, es una habitación amplia. Adicional en el cielo raso podemos encontrar un diseño, no es un cielo raso flat. Y de la misma manera goza con un pequeño nicho donde usted puede colocar un mueble, un sofá o también un escritorio con vista hacia las montañas de Boquete. En la habitación número 3 de esta casa pueden ver que siguen los espacios todavía muy generosos. Puedes tener tu cama, puedes tener espacio para tu closet. Puedes guardar tu ropa, zapatos, tu maleta en la parte de arriba. Y desde la ventana igual puedes apreciar toda la belleza que te ofrece Boquete. Baño secundario para los cuartos secundarios. Suficiente espacio como pueden ver. Y los excelentes acabados. Estamos en la parte de atrás de la casa Sofía. Aquí tenemos atrás de nosotros la terraza que está cerrada, pero si ustedes gustan la pueden dejar abierta. Desde este espacio puedes disfrutar una panorámica completa de las montañas incluyendo el volcán Barú. Recuerda que en Boquete Canyon Village usted puede encontrar lotes con una superficie aproximada de 1.000 a 1.500 metros cuadrados. Y desde la parte de atrás de la casa Sofía, donde está la naturaleza a su máxima expresión, nos despedimos de ustedes. Gracias por ver nuestro video. Si desean consultar algo, escríbanos, denos like y compartan nuestro video. Hasta la próxima.